La verdad que contento con el equipo, con la mejora continua, partido tras partido. El partido anterior con Bois nos costó un poco en el primer tiempo, pero en lo global, viendo el resumen, creo que fuimos justo ganadores, pudimos haberlo terminado con más tranquilidad. Pero bueno, son pasos que se van dando, es un proceso, el equipo está en plena formación. Lo importante, como recién lo dices tú, van cuatro fechas, el equipo es uno de los cuatro equipos que siguen invictos. Así que bueno, todo eso hace que corregir sea mucho más fácil en una racha positiva. Un desafío importante, un reto importante, ellos son muy fuertes de local. Nosotros somos un equipo también de altura, son esos partidos donde nosotros tenemos que ir a proponer, a buscar el partido, porque la meta y la idea del equipo es estar siempre peleando ahí arriba. Así que es una gran oportunidad, sabemos que va a ser un partido difícil, por todo lo que significa hay un poco de rivalidad también. Así que bueno, estamos preparando estos días para llegar de la mejor manera. Estamos pendientes siempre, un poco por todo lo que dice, porque es un rival en el campeonato, porque con Carlos es amigo, hemos vivido cosas extraordinarias. Sabemos que va a ser duro, ellos vienen de un revés, de un traspié duro también. Así que nada, estamos aprovechando todos estos días, esta semana larga, para poder trabajar todo lo que pensamos que puede suceder en el partido. Obviamente ellos también tienen su planificación, su estrategia, pero estamos en eso y los muchachos están muy bien, la verdad que están muy mentalizados. Hay algunos muchachos que todavía tienen alguna molestia, propio del partido, de la exigencia del partido y del trabajo de la semana, pero están todos en condiciones. Gracias a Dios, así que vamos a poder disponer del mejor once. A los hinchas agradecerles, es importante contar con su apoyo, en los partidos que hemos jugado de local, han alentado siempre. De hecho, la remontada frente a Bois, ellos tuvieron mucha participación. El equipo no dejó de alentar, a pesar de que por ahí el primer tiempo no fue lo bueno que esperábamos. Y bueno, siempre dije que acá en Cusco cuando se consiguen cosas importantes, porque el hincha se siente representado por el equipo, creo que esa conexión se ha logrado. Y la respuesta está ahí, en la cancha y en las tribunas. El público está asistiendo, está alentando, y eso hace que el jugador se sienta mucho más comprometido también.